Música Señores de Música 360, seguimos de parche rock, que sabrosura esto, estamos tocando en diferentes bares, diferentes localidades, la estamos pasando bueno, ¿no? Del carajo, increíble, no se lo pueden perder, tienen que asistir a todas las fechas, es realmente algo muy bacano, mucho rock and roll por ahí. Andrés Páez para todos los que llegan aquí al programa, quieren saber de este gran artista bogotano, que ya la está rompiendo también con su canción Difíciles, ¿no? Sí, encantadísimo, súper feliz, llevamos digamos como tres meses mostrando la canción, dándola a conocer al público, es la primera carta de presentación pues, digamos es el sencillo de un disco de 11 canciones y ahí vamos, entonces súper feliz porque la gente está encantadísima con la canción. ¿Cómo fue este primer acercamiento? Ya como, hey, tengo que hacer música ya como profesionalmente, quiero lanzarme a los medios, quiero arriesgarme. Bueno, pues digamos que llegaba tocando más o menos desde los 15 años, haciendo canciones y tocando con bandas que fueron digamos mi escuela, pero llega el punto en el que ya uno necesita materializar mucho mejor los sueños y digamos que en una búsqueda de oportunidades, me crucé con un productor colombiano que se llama Jorge Holguín Pingüí, que ha sido productor de artistas como The Meals, Tonteto o Sin Ánimo de Lucro y cuando me crucé con él, eso pues ya fue después de haber digamos tocado muchísimas puertas, cuando me encontré con él, el tipo me dijo, oiga, su música está como interesante, podemos hacer algo, podemos empezar a trabajar y empezamos un proceso de composición también, de elegir canciones, de buscar el estilo que queríamos mostrar. Difíciles es una canción de hace 10 años, de esas primeras tuzas que a uno le rompen el corazón y mejor dicho lo vuelven nada. Esas primeras tuzas cuando tenía como 10 años. Cuando tenía, sí, sí, más o menos sí, pero duelen, no creas, no, no, no. Pues todavía así un poquito. Sí, pero eso, pero le hago canciones a todas, no sé, a las mujeres, a la vida, a la muerte. Oye, muchas gracias, dame un besito, es que... Oye, muchas gracias, dame un besito, es que...